Hay una familia que está sufriendo eso. Estamos preocupados por un chiste y no por una solución. Para mí sería eso. Yo creo que para mí sería... Si yo fuera papá de una hija asesinada, yo no estaría preocupado qué chistes están contando, ¿sabes? Yo estaría preocupado porque las instituciones funcionen. Y lamentablemente ahorita hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, yo creo que no se trata tanto del humor. Sí tienes toda la razón en tener cuidado. Evidentemente, al papá de ella no le preocupa más. Al papá de ella no le preocupa más lo que diga un comediante, pero está hablando de su hija que fue asesinada. Y sí hay que poner altos, porque no hay que... O sea, una cosa es que le hagas un chiste a tu hermano, ¿no? Acabo de trabajar con Sergio. Pero es muy diferente. Y este señor le estaba pidiendo un porcentaje de sus shows. ¿Con qué, Sergio? ¿Con plátano? Con plátano. O sea, el papá de Devaney le está pidiendo un porcentaje. Y luego lo que dice Sergio, que yo no estoy enterado de eso, que ese señor no es topa biológico, sino un padrastro. Pero eso se ha sabido, lo ha dicho él desde un inicio. Pero es su padre y la crió. No le quitaría... Pero entonces pedirle un porcentaje de espectáculo a un comediante. Eso ya podría enturbiar muchas cosas, ¿no? Eso, pero vamos, eso podría enturbiar muchas cosas. La parte biomexicana... Ok, entiendo el punto. Entiendo que hay que tener soluciones. Pero nada desacredita a los familiares ofendidos por un chiste. Entonces, este es uno de los temas que más han sonado en las últimas horas. Ya que recordemos el chiste que hizo el señor plátano, el cual hirió los sentimientos de algunas personas. Ya después se dijo que lo importante era sentar un precedente para que esto no volviera a pasar. Y ahora podemos constatar que está medio raro, porque más allá de sentar el precedente, si según la declaración de esta persona, hay una cantidad que le piden al payaso plátano de sus ganancias. Ok, este tema creo que va a ser interesante. Ya saben, dejen su me gusta, les agradezco y que sigan pasando excelente día.